A nadie le gustan las citas, son incómodas y torpes y costosas. Ah, por eso nos comprometimos luego de dos citas para ahorrar dinero. Te lo propuse porque después de la primera cita me di cuenta de cuánto amaba estar cerca de ti y cuánto nos divertiríamos juntos. Es cierto, Sean, la diversión puede ser muy divertida. Eso nunca me pasó a mí. Tengo una cirugía. Sean, cuando estés listo, vuelve a intentarlo. ¿Qué? Cuando esté listo. Debe ir a su propio ritmo. Necesitas ser presionado. No lo presionaré. Un hombre no presiona a otro para que tenga una cita. Él te presionó a ti. Sean no entiende lo que hace. Si quieres que encuentre el amor, literalmente tendrás que presionarlo para que lo haga. ¿Literalmente? Sean no es un tipo cualquiera. ¿Él admite que está equivocado? ¿Suele cambiar de rumbo? Si tú no hablas con él, ¿puede cambiar alguna cosa? Hola, Sean. ¿Tienes un minuto? Ok. Debbie quiere que hable contigo. Para que te diga que... que no renuncies al amor. Que no renuncies al amor. Ok. ¿Te gustaría que le diga que me dijiste? Sí, por favor. Gracias. Sean, sé que las citas pueden ser aterradoras. ¿Eres bueno con las citas? Bueno, antes de salir con Debbie, Wake Me Up Before You Go Go era el éxito del momento. Así que, después de lo de Maddie y del divorcio, me aislé un poco por un tiempo. Sí, a mí me hacía sentir bien que nada pudiera lastimarme. Pero el año pasado recibí el diagnóstico y pensé que iba a morir. Y Debbie llegó a mi vida. Y me dije a mí mismo, no quiero, no quiero seguir protegiéndome tanto. Quiero, quiero sentirme vivo. Eso, sentirme vivo. Y si me lastiman, me lastiman. Es parte del trato. Morgan dice que es biológico. Que no tiene lógica. Morgan tiene razón. ¿Tengo razón? No, no. Mira, es maravilloso esto del amor. ¿Por qué debería ser lógico? Cuando pienso en las razones por las que estoy enamorado de Debbie, sé que es amable, graciosa, cariñosa, pero no es por todo eso. No se lo digas, pero hay otras personas en el mundo que son más amables, más divertidas y más cariñosas que ella, pero ella me hace feliz. Con solo estar cerca no es para nada lógico, pero no lo cambiaría por nada.